Con el fin de mantener un orden en las realidades para seguridad de todas y todos, el Gobierno Municipal de Atlixco, presidido por Ariad Nayala, a través de la Dirección de Industria y Comercio, realizará un operativo comercial los días 24 y 25 de septiembre para verificar el acceso del comercio informal previamente autorizado, además de monitorear el comercio establecido en la ruta. Como es tradición, el comercio informal o ambulante se permite a lo largo del día que se realiza el Festival del Güey Atlixcayot, siendo en esta ocasión el 25 de septiembre la fecha en la que las y los atlisquenses pueden realizar su venta para impulsar su economía y apoyar el bolsillo de muchas familias con la generación de empleos. Por tal razón, el día 24 de septiembre, personal debidamente identificado recorrerá las principales calles para verificar el ordenamiento en la actividad comercial, manteniendo las banquetas y realidades del comercio informales o ambulantes. Mientras que el día 25 de septiembre se vigilará la venta de comercio informal autorizado, así como el monitoreo en comercio establecido, cerciorándose del uso de protocolos de sanidad establecidos desde el inicio de la pandemia. Los interesados en adquirir un permiso para venta deberán acudir a las instalaciones de la Dirección de Industria y Comercio, ubicadas en la calle 3 Oriente 417 Centro. Será a partir del jueves 22 de septiembre a las 8 de la mañana, cuando se publiquen los requisitos, así como el proceso de inscripción que deberá seguir los ciudadanos. Por último, se hace un llamado a los comerciantes a seguir lineamientos de orden comercial y cuidar la atención que apresan a los visitantes. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez. Tania Rodríguez